El triatlón es un deporte compuesto por tres disciplinas distintas, natación, ciclismo y carrera. Siempre se compite en el mismo orden, de manera continua y sin interrupciones, siendo la natación primero, lo cual por lo general se realiza en aguas abiertas. El ciclismo siempre es la segunda modalidad en disputa. Una característica que tiene el ciclismo del triatlón es que las bicicletas que se utilizan tienen ciertas medidas muy particulares, lo que les permite a los competidores asumir una postura más inclinada y relajada sobre los manubrios. Finalmente, todos los triatlones concluyen con la modalidad de carrera. El tiempo que el triatleta tarda en cambiar de una disciplina a otra se denomina transición. Es importante que los participantes estén familiarizados con técnicas para realizar estos cambios de manera rápida y segura, para no comprometer sus tiempos en la competencia. La primera vez que se utilizó el término triatlón fue en 1904, durante los Juegos Olímpicos de San Luis. Aunque en ese entonces eran otros tres deportes en los que se competía. Fue hasta 1920, en Francia, que se empieza a practicar el triatlón que conocemos hoy en día. A partir del año 2000, en los Juegos de Sydney, el triatlón es reconocido como un deporte olímpico. En Guatemala, el triatlón empezó a practicarse en 1982 por estudiantes del Liceo Guatemala. La primera asociación se formó en 1986 y en 1996 nació la Federación Nacional de Triatlón. Iron Maya, Gran Jaguar, Comando Naval del Pacífico, Hombre Maya y Gringo Perdido, son algunas de las competencias más populares en nuestro país. La federación es parte de la International Triathlon Union y de la Confederación Americana de Triatlón. Atletas como Raúl Tejada, Andrés Fonseca, Michelle Echeverría, Bárbara y Daniela Schoenfeld, Vivian Díaz, Carlos Frilly y Rolando Farrach, han representado y puesto a Guatemala en alto en varias competencias internacionales.